Bueno, si lo haces así, lo que hacemos es que Santana mueva la pausa y cuando termina todo el peine de Miki ese, haces el rrrrrr ese que tú haces. Ajá. ¿Entiendes? Y ahí que venga la esnea, el taca, taca, taca. Y es así, ¿entiendes? ¿Por dónde vienes? Por Cuen, estoy cruzando el puente para Cuen. Pues dale, te voy para afuera con todos los cacabeos. Claro. ¿Cómo? Ah, bueno. ¿Cómo? ¡Au! ¿Cómo? Y ese mardito swing. Suscríbete y apoye a nuestro canal. 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 Te promete muy grande. Tan solo nos ha queda remained WOODRUFF ADN. Abraven Pan Gatos. Aقط. Comuna. No sonido. T Aplausos ma Sunela home. Yo soy 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 yo Parque Italia quedándose con todo en Nueva York. Sin duda la maravilla, tal como dice, prefiere ser millonario antes que famoso, ya que no está en los premios ni alguna otra premiación, pero llena y retumba todos los lugares que visita. Y sigue llenándose de millones de views con cada tema, sin duda es un gran representante del género urbano. FRIANWELL, MUY PRONTO PARA LA CALLE Mucha gente apoyando el movimiento, real hasta la muerte, considerado ya una mini leyenda del género. FRIANWELL, MUY PRONTO PARA LA CALLE FRIANWELL, MUY PRONTO PARA LA CALLE FRIANWELL, MUY PRONTO PARA LA CALLE